Las mujeres russas son las más guapas del mundo. ¡Qué jodas! Si una mujer se casa con mi cliente, sabe con quién se casa. Yo busco a un hombre con quien he vivido toda la vida. Y busco a un hombre. Y para que sea el hombre, sea el que me gustaría conocer a Sars. ¿Somos tontas? ¿Cuál te gusta? Si te digo la verdad es que no me ha desgustado ninguna. Si estás con un hombre, agabarás amándolo. ¿Qué haces? ¡Eh! La famosa frase, salud, dinero y amor, me mató enseguida. ¡Vaya país! No todo el mundo tiene que casarse, ni con las rusas ni con las españolas. Hay personas que tienen que seguir viviendo solas. Y solas.